actualmente estoy usando el proyector home cinema 2150 que es muy bueno a comparación del elson 905 que estaba usando anteriormente pero tiene un detalle amigos y es que este 2150 tiene una impresionante imagen además de 3d es 1080 tiene un alto contraste pero el sonido es muy bajo a comparación del 905 que me toca hacer me toca adaptarle algún sistema de sonido por lo menos por ahora para poder ver contenidos multimedia películas de mejor manera y no tan bajito el volumen a diferencia de anterior no usaba ningún sonido sino el sonido que tenía el propio proyector y claro me encantaría ponerle un sonido 5.1 para ver películas pero en el momento no cuento con ello lo que sí tengo es un mini componente lg x a 66 que suena bastante bien de hecho sus bocinas tienen un excelente bajo y un excelente brillo me gustan las bocinas que vibran cuando el bajo es bastante fuerte y por supuesto están destinados a reproducir música pero vamos a ponerlo ahora para ver contenido multimedia así que es importante que tengamos en cuenta la conexión para que el estéreo nos quede perfecto y se pueda disfrutar las películas y ya allí tenemos el sonido para el proyector pero eso no es suficiente amigos y pasa lo siguiente la forma de poner estos parlantes para que el sonido salga súper bien si se fijan bien yo aquí lo tengo colocado uno a la derecha y otro a la izquierda obviamente está conectado de esa forma para que el audio sea estéreo y se sienta pero qué pasa que bueno yo aquí para ver películas o ver contenido multimedia me siento acá y ya no tendría el sonido bien escucharía solamente un sonido desde aquí entonces no me quedaría estéreo no sentiría que está un sonido a la derecha o un sonido a la izquierda lo mismo pasa de este lado si estoy en el centro de ellos dos aquí ahí sí escucharía el sonido como debe ser escucharía estéreo que es lo ideal no muy diferente a música normalmente colocas un mini componente colocando el parlante aquí al lado del equipo completamente acá los dos aquí y en música está bien pero para sonido multimedia no te lo recomiendo ya que las películas vienen los sonidos hacia la derecha o hacia la izquierda recordemos que tenemos dos oídos derecho e izquierdo que voy a hacer la intención es colocar entonces un parlante aquí de este lado y otro parlante a este lado en la parte de arriba lo ideal sería aquí pero me quedaría mal para las reacciones de partidos y demás de tal forma que éste sea el derecho y éste sea el izquierdo ya que en el minicomponente puede seleccionar parlante derecho y parlante izquierdo y ahí si nos va a quedar un sonido mucho mejor porque al yo ver aquí de frente al estar en esta posición en cualquiera de los dos lados voy a sentir el estéreo el cable de los parlantes es demasiado cortico así que por eso me toca usar entonces algo para extenderlo y he conseguido este cable blanco he comprado 15 metros espero que me dé porque necesito tirarlo por toda esta línea para que no se vea tan feo hasta aquí para poner un parlante y otro allá no creo que me alcance para los dos pero tengo más cable por allí cable duplex 2x10 es el cable que voy a usar para extender los parlantes y lo conseguí blanco precisamente porque el de este es rojo con negro pero blanco para que se minimice un poquito aquí en la pared y por supuesto estos taches para sujetarlos en la pared ya he puesto los parlantes ha sido súper fácil unos pie amigos pero no veo la necesidad simplemente con un clavito y queda más estético y la unión del cable blanco con el cable original del parlante simplemente un es normal no hay nada que hacer aquí listo a cada unión le puse cinta aislante negra lo importante es que no se toquen uno con el otro para no generar ningún tipo de corto recuerden que conectar los parlantes es importante conectar justo el que sea derecho en el lado derecho y el que sea izquierdo en el lado izquierdo frente a tu pantalla donde queda el lado derecho y donde queda el lado izquierdo así vas a lograr el efecto para las escenas que el sonido salga del lado derecho o salga del lado izquierdo y listo right derecho y left que es izquierdo conectado donde debe ser conectarlo es bastante sencillo simplemente tiene que conectar un cable uno por uno en este caso ya 3.5 que es la salida de audio que tenemos aquí en este proyector que no sea óptica sino análoga entonces lo que hacemos es conectar este cable citó aquí en esta salida y la otra punta la vamos a conectar en nuestro mini componente en la entrada de audio que tengamos también es probable que tu proyector tenga salida de audio 2.1 rca también podrías conectar por allí en el 2.1 esa salida de audio pero en este caso vamos a usar un uno por uno que es la que tiene este proyector en este caso en este mini componente tenemos esta entrada de audio que dice allí entonces conectamos aquí no en los audífonos ojos aquí en esta entrada de audio y ya allí empezó a sonar siempre y cuando tengamos la opción portable o línea de entrada o entrada de audio en este caso se llama portable la función que debemos de poner si cambiamos a otras funciones pues no nos va a funcionar tiene que estar en esa función y listo amigos ya he acabado parlante 1 parlante 2 y esto quedó espectacular me ha gustado mucho el resultado solo solo quiero usar el teléfono está junto al servicio perfecto vive aquí ahí tenemos el mini componente que ahora está haciendo la función de poner el sonido del proyector en este caso tengo una película aquí puesta en este blu-ray está el proyector y ya no tenemos los parlantes a los lados sino que lo tenemos en la parte de frente al proyector por lo tanto el sonido vendrá de frente y será mucho mejor aquí pueden ver la imagen como se ve espectacular y ahí están los parlantes a los lados realmente se escucha muy bien se siente ahora sí el estéreo y vean cómo quedaron ahí traté de disimular un poco los cables con estos remaches y aparte de eso puse cinta de enmascarar y prácticamente no se nota mucho no ahí baja y llega hasta el mini componente yo espero de verdad en un futuro tener un sonido 5.1 para probar me gustaría sin embargo nosotros somos dos orejas nada más escuchamos perfectamente el sonido estéreo así que ahora disfrutar contenido multimedia aquí será mucho más genial hay otros cambios que voy a hacer como este que suena espectacular así que genial genial desde que me ha gustado mucho el resultado se escucha espectacular y ver películas ahora va a ser mucho más divertido si les gustó amigos no olviden suscribirte a nuestro canal y aquí podrás encontrar más contenido también de proyección de proyectores y también de celulares retro nos vemos en un próximo vídeo chao chao cualquier duda o inquietud que tenga déjala en los comentarios no 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 Gracias por ver el video.